Vamos a hablar a continuación de los trabajadores de la cultura del municipio Rosarino. Trabajadores de la cultura que están reclamando. Recategorización, deudas salariales y pase a planta. Al respecto vamos a dialogar con Emilio Crisi, que es referente de los municipales de Ate. ¿Cómo estás Emilio? Buenas tardes. ¿Cómo estás Antonio y la producción? Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuántos trabajadores están en esta situación? Bueno, en total, digamos, en lo que son todas las dependencias de la Secretaría de Cultura, hay decenas de contratados, cuando digo decenas, estamos hablando contabilizados por nuestro gremio, más de 40 empleados, sí sabemos que nos quedamos cortos, bajo formas precarias de trabajo que tienen que ver con contratos de locación de servicio. ¿Cuántos empleados? Nosotros lo que decimos... ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Cuántos empleados? Y arriba de 40 a 50 empleados, tenemos nosotros afiliados a nuestro gremio. O sea, 40 empleados monotributistas serían. Sí, exacto. Bueno, entonces nosotros hace, desde 2005 que representamos trabajadores de la Secretaría de Cultura, y desde esa época es que hay ese tipo de contrataciones irregulares, entonces eso, más gente que le adeudan el salario de hace 8 o 9 meses, ¿está? Estamos hablando de trabajadores de las bandas infantos juveniles, de las orquestas de los distritos, de teatro, del teatro de la comedia, de los museos, de varios museos de la ciudad, estamos hablando del tríptico de la infancia, del jardín de los niños, de la isla, de los inventos, de la granja de la infancia, estamos hablando de los talleristas de los distintos sectores de cultura de la municipalidad, algunos de ellos precarizados, contratados, otros trabajadores de planta, pero que no han sido recategorizados hace años, incluso algunos más de una década, sin recategorizaciones, con sueldos bajos, hay una disparidad salarial importante, tenés empleados que hacen la misma tarea 5 días a la semana, 6 horas, y de repente, bueno, hay gente que es contratada y cobra poquísimo, menos de 200.000 pesos. A ver, ¿Habkin sabe esto o no? ¿Cómo es? A ver, cuando contratan a alguien, pasa por la firma, pregunto de la ignorancia, ¿Pasa por la firma de Habkin o va directamente al funcionario del área? En este caso entiendo que es Federico Valentini. Mirá, yo quiero creer, estos problemas los tenemos de 2005, nosotros porque nuestros primeros afiliados son de esa época. Yo quiero creer que el intendente o no sabe, o tiene poca información del tema, porque si el intendente está al tanto de esto, la verdad que es grave. Sí, estaría convalidando el trabajo negro, porque ser monotributista, no es que uno se pone un emprendimiento, eso sí, ahí sí sos monotributista, pero si vos sos monotributista y ejercés función en el Estado, es trabajo negro encubierto. Pero ponele, Antonio, no hay otra explicación. Claro, con vos lo charlamos siempre. Si el municipio necesita un servicio de, por ejemplo, impresión de remeras para una ocasión especial y contrata un servicio, parece perfecto que haya un contrato de locación, que contrate... Algo eventual, vos decías algo eventual. Algo eventual. Lo que vos decís es algo eventual. Ponele que es algo eventual, yo te digo sí, hacer un contrato de locación, porque es importante que eso se tercerice. Ahora, si vos tenés a un tipo laburando cinco días a la semana, seis horas diarias, cumpliendo funciones exclusivamente para la municipalidad en algún distrito, esto no pasa solo en cultura, pero bueno, en este caso cultura. Bueno, ya está. Hay que blanquear al empleado. Son 40 en negro monotributistas. Después, ¿cuántos piden recategorización y cuántos pase a planta? Mira, tenemos entre 15 y 20 registro, tenemos entre 15 y 20 empleados de planta que están solicitando recategorización, algunos incluso son directores de algunas áreas. Estamos hablando de lo que te dije, los teatros, museos, los distritos, la parte de cultura, estamos hablando de todo eso, ¿viste? Bueno, Federico Valentini, ¿qué dice? Que es el, ya no flamante, porque asumió en diciembre, el que reemplazó a Dante Taparelli en cultura, que me dicen que Taparelli sigue asesorando alguna forma a cultura. ¿Sigue asesorando a Taparelli y a cultura? Desconocemos eso, nosotros con Dante Taparelli habíamos llegado a algunos acuerdos de un concurso, por ejemplo, a personas que estaban hace bastante tiempo contratadas, pudieron concursar satisfactoriamente, los concursos fueron favorables y estamos esperando que se efectivicen también, porque eso es otra, corresponde, bueno, que pasen directamente, pero bueno, si se abre un concurso y la gente que lo ganó en buena ley, bueno, también tiene que efectivizarse ese concurso, ¿viste? Que la gente termine trabajando de manera estable. ¿Qué dice Federico Valentini al respecto? Mirá, Valentini nos dijo, en diciembre dijo, aguanten que es un lío todo esto, en enero nos juntamos, bueno, vamos a esperar un poquito, en enero nos dijo la semana que viene y la otra, y la otra, hasta que la última conversación es el viernes pasado, que no me acuerdo el número, pero creo que es 23, che, el viernes 23, ¿les parece? ¿nos juntemos? Dale, sí, nos juntamos, para hacer una reunión gremial, ¿viste? con ATE, y no tuvimos más respuesta, hubo una dilación total, y bueno, vamos a ir a la lucha, vamos a ir a unas medidas de fuerza este viernes en la puerta de la Secretaría, vamos a hacer una permanencia pacífica, una asamblea en los accesos a la Secretaría, y creemos que vamos a tener una buena adhesión de parte del personal de cultura. Gracias por el contacto, Emilio. Gracias a vos, Antonio. Adiós.